Desde hace aproximadamente dos semanas, paulatinamente se han empezado a abrir sitios como este, los parques, los parques recreativos donde en este tiempo de cuarentena los padres quizás tengan la oportunidad de traer a sus hijos para tener un lugar donde recrearse. Entonces, los negocios, la construcción y muchos sectores de la economía paso a paso están comenzando a abrir sus locaciones. Se tiene presupuestado que para el próximo mes, para junio, una vez demos casi que pie, demos casi que inicio a el verano, muchos de estos sitios ya van a estar abiertos en su totalidad. Recuperar la economía en un 100% va a ser muy difícil y va a llevar tiempo. No va a ser para dentro de un mes, quizás va a ser para dentro de un año o más. Se requiere de tiempo para tratar de reanudar las diferentes actividades económicas, pero sobre todo para volver a la normalidad económica. Pero hay que empezar y creo que ya estamos empezando. Seguiré con este tipo de informes para tratar de mantenerlos al tanto en cuanto a las diferentes situaciones que se están presentando tanto acá en New Jersey como en Nueva York. Para CNC, Ricario Cartagena desde New Jersey.